Música Tumbada mirando al techo Observando las estrellas que caen del cielo Y me pregunto donde irás Mi vida a parar Me voy durmiendo Tentiendo un cigarrillo en el intento De ver todo más claro Y me hago triste al pensar Que no hay nada más Después de ti no hay nada, nada más ¿Qué hacer si tú no estás? Que quiero ser tú Que no ser yo Ser solo uno hecho de dos Aquí o allí Y donde tú estés Tú me esperarás Yo esperaré Que no hay nada más Después de ti ¿Qué hacer si tú no estás aquí? Música Antes apagó mi colilla con las manos Mi camino mirando hacia atrás Preguntando dónde estarás Cuando no esté ¿Qué pensarás? Si no hay nada más Después de mí no hay nada, nada más Dime Dime qué pensarás Dime qué pensarás Si querrás ser yo Quiero ser dos Ser solo uno hecho de dos Allí o aquí Donde yo esté Quiero esperarte Espérame Si no hay nada más Después de mí ¿Qué hacer si yo no estoy Ahí? Cuidando de ti Que quiero ser tú Que no ser yo Ser solo uno hecho de dos Aquí o allí Donde tú estés Tú me esperarás Yo esperaré Que no hay nada más Después de ti ¿Qué hacer si tú no estás aquí? Música Cuidando de mí Música Cuidando de mí Música Cuidando de mí Música 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 Música